¿Me han regalado un cuaderno? En el cuaderno de apuntes voy estudiando a artistas. Estoy estudiando a Marcel Gronmer y hoy quiero estudiar a un ecuatoriano, un pintor ecuatoriano, Eduardo Kidman. Y con él me he puesto a dibujar la comida. Es una maternidad, es una comida. Es precioso. Y ahora una niña pequeña indígena. No conocía yo a este pintor. Me parece que es maravilloso. Bajo la inspiración de Eduardo Kidman, a quien yo no conocía, en 1970 pinté a mis tres hijos, que nacieron posteriormente. Y bajo su inspiración, he pintado ya en el 2000, el niño del pajarito. Sirva este vídeo de homenaje al doctor Eduardo Kidman. Un tema un tanto obsesivo. ¡Gracias!